¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Un dés томando de todo el santo oral y toda la sagrada corazón! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe, a dónde va? ¡No! ¡Al Tianguis! ¡Emregla! ¡Que no salgan! ¡No, no, no! ¡No, Guadalupe! ¡Suelta, suelta! Perdón. Es que Guadalupe se quería ir a Tianguis pero no entiende que no hay que salir de la casa por favor. No hay que salir de la casa. Ahora sí. Ahí les va el mensaje de Santa Rita. No, es San Francisco de Asís y Noé se juntan Bueno, nos hacen un desmadre Pero, a ver Este es el mensaje de Santa Rita Y pongan atención Porque ya no tengo tiempo para decirlo Tengo muy poquito tiempo Este es el mensaje ¿Quién? Bueno El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo ¿Eh? Tienen la voz igualita ¿Ah, qué pasó, chucho? ¿Qué? Ya sé que viene la Semana Santa ¿Y eso qué? No, mi hijito, no vas a salir ni aunque te crucifiquen Ya, por favor, superaré Mensaje de Santa Rita Ay, ya se me toro hasta el año, carajo Punto número uno del mensaje Lávense las manos Punto número dos No salgan, ¿ok? No salgan No salgan por comida Salga uno y salga con cuidado Y se desinfectan y se lavan sus manos Punto número tres ¡Guarden la calpa! Punto número cuatro Vean la conferencia del doctor López-Gatell Carajo, tanto doctorado que tiene Para que no le hagan caso Ya, no No, 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 no A ver No ¡Comadre! Mejor de mí ¡Guarden! ¡Suscríbete!